¡Hola Sagitario! Hoy es miércoles 7 de agosto de 2019 y por fin volvemos a estar todos los días aquí. Ya hemos vuelto de nuestras vacaciones. Vamos con tu predicción para hoy. Este es un miércoles muy singular para ti, pues estás en una posición astrológica que está en estos momentos bajo una influencia positiva que te impulsa a pasar al cambio, a la exploración, a la aventura. Esta etapa que estás viviendo significará en tu vida un verdadero hito y en la medida en la que marches al ritmo de la naturaleza y la energía cósmica que te envuelve, lograrás lo que te parecía tan imposible. Sigue tus impulsos naturales y te asombrarás de todo lo que consigues. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, lo que te está sucediendo en el... perdón, lo que te ha sucedido en el pasado te sirve de experiencia para que atiendas más los reclamos de tu propio cuerpo. Recuerda que tu mejor aliado o aliada es tu propio organismo y en la medida en la que atiendas y entiendas los signos que te envía, podrás atajar a tiempo cualquier mal funcionamiento y evitarte dolores de cabeza futuros. No desestimes esos avisos. Para el trabajo, la influencia astral del planeta Marte, asociándose a la posición de la luna en este miércoles, es súper favorable para tu sector laboral. Tu trabajo está ahora bien aspectado e inclusive, en el caso de los que no tengáis empleo todavía y lo estéis buscando, las posibilidades de una posición muy ventajosa están mucho más cerca que antes. Para el ámbito económico, pon a funcionar tu inteligencia innata y verás que te surgen ideas muy originales que al ponerlas a funcionar te darán ese ingreso esperado y que tan bien te vendrá en estos próximos días, que además tendrás una posición memorable y sobre todo a nivel económico, grandes ganancias. Así que aprovecha. En cuanto al amor, si estás solo sola, soltero o soltera y considerando empezar una relación, este ciclo marcha de forma excelente y es el mejor ciclo para intentarlo. Por otra parte, no te sientas mal si descubres atracciones que estaban latentes u ocultas en tu vida íntima. Deja fluir tu naturaleza de tu signo de fuego con el ritmo de la vida. Y si tienes pareja, relájate. Estáis en uno de vuestros mejores momentos. Si hay que solucionar alguna rencilla, lo haréis con armonía. Si estás soltero o soltera, además, a medida que se vaya desarrollando la próxima etapa, tendrás más y más oportunidades de expresar abiertamente tus sentimientos frente a esa persona que tanto te cautiva. En el ámbito energético y tu energía súper alta, muy fuerte, la situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu nivel de entusiasmo que procede de Marte en la posición en la que está. En negativo, cuidado con las quejas y recriminaciones. Lamentarte por lo que ya pasó y no puedes resolver. Y evita también los impulsos descontrolados. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día excelente. Ningún tipo de problema. Sí que es cierto que la mañana es mucho más productiva para ti que por la tarde-noche, así que si pueden tus horarios, orgánízatelo mejor. Pero en general, si tienes que estudiar de tarde, también es muy positivo. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día excelente con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes estabilidad, fortaleza, armonía y mucha conciencia plena de lo que haces. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, atracción, equilibrio, paciencia y felicidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, hoy con Aries tienes un día exquisito, excelente, fabuloso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Sagitario. Hasta mañana.